¿Cómo están amigas y amigos? Soy César Aldama y les traigo el resumen de la semana del Ángel Metropolitano. El evento de la semana fue la comparecencia de López-Gatell ante la Junta de Coordinación Política del Senado, que duró 5 horas y 45 minutos, y fue el espacio para que senadores de la oposición desahogaran sus dudas y críticas del manejo de la pandemia. Quienes se llevaron la nota fueron Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y Alejandra Reynoso del PAN, quienes cuestionaron la baja cantidad de pruebas y el supuesto ocultamiento de contagios y muertes. La verdad es que para cada pregunta hubo una respuesta lógica. Chéquelo. En el tráfico y en la actitud de mucha gente en las calles, ya se siente que el regreso está cerca. El metro ya está en pruebas de un sistema de dosificación de usuarios. Empezó en cuatro caminos y pusieron una cámara termográfica a la entrada, unifilas para encauzar a la gente, se percibe una mayor frecuencia de trenes y señalizaciones para promover la sana distancia. Otra, se le invita a la gente a permanecer en silencio para evitar partículas de saliva. Vamos a ver cómo funciona esto ya con las ansias desatadas. En Estados Unidos existe una ley de decencia en las comunicaciones y en su sección 230 está la base para defender a las plataformas digitales y las redes sociales porque los exime de responsabilidad por los dichos de quienes las usan. Los coloca como intermediarios. Bueno, Trump es adicto a Twitter, pero por ahí también le tunden con todo. Bueno, acaba de firmar un decreto para modificar esta ley porque las redes sociales quiere que empiecen a tener responsabilidad y empiezan a regular, es decir, a censurar a los usuarios porque para él ya no son benditas las redes sociales. El mundo tenía un ojo al gato y otro al despegue del Crew Dragon, el transbordador espacial de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que llevaría por primera vez astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional sirviendo como una especie de taxi. El clima no lo permitió. Será este domingo cuando intenten el lanzamiento una vez más y poder acoplar la nave con la estación que da vueltas a la Tierra a una velocidad de 27 mil kilómetros por hora. Increíble. Los temas a seguir. Bueno, el fin de la denominada jornada de sana distancia y el anuncio de las fechas de reactivación por regiones, incluidas las escuelas. Aunque no más, no lleguemos al pico de la pandemia. Y a ver si el domingo ahora sí logra despegar al SpaceX con rumbo al espacio. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.